Para los servicios, llenó de agua dos grandes vasos de papel, regresó con ellos y se los dio a la atormentada mujer. Aquí tienes señora, agua, muchas gracias señor, Dios le bendiga. El maestro volvió a su litera, se acomodó en ella y a punto estaba de conciliar el sueño, cuando de pronto oyó de nuevo la lastimera voz. ¡Qué sed tenía, Dios mío, qué sed tenía! Soy Ricardo Vargas, puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mejor. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter. Arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más. Mi nombre es Manuel García y le damos la más cordial bienvenida aquí a Solo Negocios. Ya me andaba confundiendo Luis con la presentación, pero bueno. También aprovecho para saludarme. Ya me vas a decir, Claudia en lugar de Xochitl. Claudia en lugar de Xochitl, así como ocurrió, ¿no? Que estamos comentando que ocurrió ahí en alguna... Pues es podcast, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? El señor Doriga lo hizo, ¿no? No sé, yo francamente no lo escucho. No, creo que tiene su canal o de YouTube o de... No está en medios. Es programa de radio, ¿no? No sé si era en programa de radio. ¿Y qué? Bueno, nosotros hacemos más rating que... Por cierto, me dijeron que le mandara saludos a un buen amigo, a Óscar Hernández, que nos escucha. Fielmente, ¿tú qué dices? Que no... Saludos y también una amiga que dice que nos va a escuchar hoy. Hoy, particularmente hoy. Sí, sí, sí. Te dijeron, vas para allá, Luis, y te andan monitoreando. Te andan monitoreando a ver si no es grabado. No, es en vivo, es 5 de marzo. Le mandamos saludos a Georgina Ramírez, claro que sí. A ver, voy a comprobar que sí nos está escuchando. Le haces una pregunta de lo que hablamos, de Xochitl y de Claudia, para que no se confundan. Pero bueno, Luis, pues así está una semana más. Esta semana también, yo creo que entre las cosas importantes que están ocurriendo, no solamente en materia económica, es que se acerque el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Como todos los 8 de marzo, pues obviamente hay marchas, hay eventos, hay celebraciones, no celebraciones, sino conmemoraciones de ese día, es este viernes. Sí, es una conmemoración. Sí, sí, más que nada, porque luego andan por ahí felicitando a las mujeres por ser mujer y mandándoles rosas, que no es el propósito y no es la idea, definitivamente, sino todo lo contrario. Es una conmemoración que luego se utiliza como reivindicación, ¿no? Sí, lo que se busca es dar obviamente visibilidad al problema que existe. Al tema de género, al tema de las brechas, de las desigualdades, claro que sí. Claro, para que se tome conciencia, no es necesariamente… Y de la violencia, al tema de la violencia. No, claro, no, no, hay muchísimos. Y de hecho aquí me parece que hay varias marchas, no estoy muy bien enterado, sabía yo que eran dos, pero no… Yo lo que sé es como que, vamos, no voy a hablar de la palabra división, pero como que ya hay marchas distintas, ¿no? Sí, sí, yo sabía que eran dos que ya tenía. Sí, seguramente son posicionamientos distintos que francamente yo los desconozco. Yo también, porque te digo, sé que ese día hay dos, son en la tarde, entiendo, en diferentes lugares de la ciudad, pero seguramente en toda la república, en todo el mundo va a haber marchas, ¿no? Seguramente. Entonces, bueno, son de esas cosas. También hay un día, exactamente como hoy, martes, que es el super martes para Estados Unidos, están eligiendo consejeros… Hoy es el super martes. Hoy es el super martes, están ahí escogiendo consejeros, ahora sí como que la antesala antesala de las elecciones, de los que van a elegir a los candidatos, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, ¿no? Entonces, se escogen… Está muy encantado ya eso, ¿no? Sí, yo también lo que digo, ya ni pierdan tiempo. Está muy encantado. Sí, sí, sí. Lo que no está tan claro es el desenlace final, ya propiamente de la elección presidencial, pero está muy encantado quiénes van a ser los candidatos. Nosotros ya sabemos quiénes son. Yo creo que pasó lo mismo en México, más o menos ya. También ya se sabía antes, antes de que se liberaran las famosas encuestas. Yo creo que en México, precisamente, la otra vez estaba, bueno, ayer, antier, reflexionando con unas personas sobre cómo parten en la campaña, con qué diferencial, vamos a decir, de preferencias, según 15 encuestadoras aproximadamente, y, bueno, claro que, pues, está la candidata que llamaremos oficial, ¿sí?, que está al frente. Quienes menos, menor diferencial le dan, que es Reforma, que también tiene su agenda muy particular, le da 15 puntos y quien más le da son 30. Son 30, sí, yo también había oído el 30. Bueno, lo cierto es que en este inicio de campañas, que fue hace cuatro o cinco días, no se dieron hechos como, vamos a decir, relevantes, hechos que dijeran o que hicieran ver que podía empezar a cambiar la tendencia que se ha visto. Bueno, pues, están empezando, Luis. No, 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 es que lo que quiero decirte es eso, es que ya empezaron desde hace tiempo. Ah, no, bueno, claro, sí, empezaron. Ya empezaron desde hace tiempo, las tendencias vienen de hace tiempo y se estaba partiendo oficialmente con las campañas de un diferencial que se antoja muy, muy difícil. Muy desigual y muy difícil de remontar. Muy difícil de remontar. Cualquier, incluso cualquier campaña de un país presidencial, de un país en donde ya son conocidos los candidatos, que empiece con 10 puntos, es muy complicado remontar. Es muchísimo, sí, y además es que son pocos meses, no es como las campañas que tenemos antes. Esto ya son dos meses y medio, ¿no? Sí, dos meses y medio, prácticamente dos de junio es la votación, evidentemente no llega hasta ya la campaña, ya se corta antes. Es muy, muy complicado, quienes hemos hecho encuesta, hemos participado en la elaboración de encuesta política y que hemos hecho seguimientos en su momento, pues sabemos que con 10 puntos es muy complicado, muy complicado, imagínate 15, imagínate 20. Y para remontar, bueno. Y así no sean estos hechos así, vamos a decir que… Dramáticos. Dramáticos. Como ocurrió en España, yo creo que estabas por allá cuando, un día antes. Cuando ocurrió lo del atentado. El atentado, sí. Yo estuve, yo viví esas jornadas, sí, muy, muy complicadas. Sí, ahí sí, por ejemplo, es un hecho que cambió todo. De hecho, a mí como estudiante me tocaba tomar una de las líneas que fue de los trenes. Ah, de ese. Nada más que ese día no había actividad en la universidad. Ah, por eso no fuiste, te hubiera tocado… Bueno, no. No tanto ver, pero al menos el escándalo. Ahí la multitud. Sí, porque yo me subía al tren, se le llama de cercanías, así se les dice, al tren, que son los trenes como más hacia regionales, por decir así. Yo no me subía en donde se dio los principales bombazos, sino como cuatro o cinco estaciones después. Ok. Que fue en Atocha, donde uno de los… La famosísima, hasta Sabina, cántala de Atocha. Sí, sí, y luego a los días siguientes me tocó participar en la manifestación de dos millones de personas. ¿Y tú por qué ibas a la manifestación? No, porque como cualquier persona que está ahí indignada de todo lo que pasó. Ok, bueno, era una cuestión de… No puedo, y el día de la elección ya me toca estar en frente de las instalaciones del Partido Socialista Obrero Español y enfrente prácticamente porque fui de los primeros que llevo y escuchando el discurso de Zapatero en el Día del Triunfo, en la Noche del Triunfo. Sí, de hecho ese es un hecho que cambió todo, ese sí es histórico. ¿Cuándo fue? También fue en marzo, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, sí, pues fueron cuatro días antes de las elecciones. Ocho de marzo, nueve de marzo, no recuerdo. Se dieron estos desafortunados atentados. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, ese es un hecho que sí cambia el cariz de la elección. Pero a mí pocas veces me había tocado algo así, o sea, porque había quienes… Una manifestación, vamos, de ese tipo, se tomaron las calles y era prácticamente imposible moverse. O sea, salió toda la ciudadanía. Sí, sí, era prácticamente imposible moverse. Bueno, ojalá eso no pase aquí, no pase nada de eso. No, no. Que estemos… Yo tampoco creo que vaya a pasar. Otras circunstancias. Claro, sí se están dando hechos violentos. Que esperemos que tengan esos visos de aislados, pero sí se han estado dando, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, no, claro. Al final, yo creo que ese es el tema número uno, ¿no? En las campañas ahorita, en la violencia o la seguridad, como quieran verlo, pero bueno, son cosas que ahí están. Oye, Luis, en cuestión de materia económica, yo creo que la primera cosa con la que podremos empezar es… Hoy en la mañana, ¿rompió el techo otra vez el peso? De hecho, ayer. Sí. Desde ayer. Rompió. ¿Te acuerdas que decíamos que no había roto? Es el piso, en este caso el piso. Sí, bueno, el piso de los 17. Empezó a bajar al sótano. Sí, que se fue, que decíamos que bajaba, bajaba, pero el 17 no lo bajaba, bueno, llegó a 16.95. No sé cómo está ahora. En este momento está en 16.95. Sí, sigue, se mantiene entonces. Insistimos a la gente que nos escucha, aquí en la frontera, cuando se van a una casa de cambio, creo que en este momento está a 17.10, 17. Sí, no, no lo van contra el 6. Pero es un diferencial de ganancia de las casas de cambio, de ganancia por la compra-venta de dólares, es lo que se le llama el margen de intermediación, pero si se va uno a lo que es el precio internacional del dólar a partir del peso, está en 16.95. Es decir, si se va al paso y compra con la tarjeta de crédito, le van a estar tomando sin problema este tipo de cambio. Pues si desde aquí compras en Amazon en Estados Unidos. Claro, sí, sí, también te lo toman a esa cantidad. A 16.95. Sí, entonces, sí, otra vez sin parar, ya ves, se había subido y ahí está en su bandita. No hay los márgenes, no creo que se mantenga, sí puede bajar un poco más, luego va a subir un poco más, hay que recordar lo que hemos hablado, hay un rango de variación. Pero ahí anda el examen. El rango de variación es el que nosotros reconocemos como un rango de estabilidad. Claro, esperando obviamente que no con las elecciones norteamericanas nos lo estén moviendo o manoseando, que seguramente… No, pero las elecciones norteamericanas son hasta noviembre. No, 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 pero a lo que voy en ese tiempo se van a agarrar en el camino a México como piñata, o sea, vas a ver. No, no creo, no, no, no creo que Trump venga muy tranquilo. Vamos a decir, ya hay una experiencia, pero ya hay una experiencia de Trump como candidato y sus declaraciones y como gobernante y sus declaraciones, es decir, ya no va a tomar por sorpresa, ya son esperadas. Claro. Voy a decirlo así, ya son esperados sus exabruptos. Como esposa que conoce al marido enojón, ¿no? Es normal, es normal. Es normal, es normal. Entonces no, no… Antes era todavía una sorpresa. Sí, sí, yo me acuerdo. Antes era la incertidumbre, cómo va a actuar, si los mercados se van a afectar, si esto otro. Ahora ya se sabe cuál es su posición, cómo habla, lo que dice, cómo gobierna. Sí, y al final lo que hace también, porque no necesariamente cumple todo lo que dice, ¿verdad? Pero bueno, pues es parte del show, como tú dices, ya está muy cantado también allá, también aquí ya estamos andando en las elecciones. Y bueno, son cosas que van. Oye, Luis, a ver, una cosa que te iba a preguntar y que estábamos hablando antes de entrar al aire, acerca de la deuda pública, que comentaba, te decía, si es realmente de preocupar lo que está ocurriendo ahorita con la deuda pública. Ha habido un movimiento, un movimiento leve, yo sí quiero decirlo, que a lo mejor pudiera ser de atención, pero no necesariamente de alarma. O sea, de atención, es decir, hay que tener ojo. Hay que estar pendiente, es lo que dice. Sí, porque subió la deuda y hay que tener en cuenta que tenemos ahí algo que venimos arrastrando, que van a ser las pensiones. Pemex, también que tenemos un monstruo ahí, aunque tú eres de los que dice, o como que te quieres enamorar diciendo que Pemex va bien, que va a entregar dinero. Son cosas diferentes. Mira, eso de que subió la deuda hay que revisarlo bien. Lo que realmente está ocurriendo son, vamos a decir, fuerzas en sentido contrario. Una, las tasas de interés obviamente se incrementaron y eso incrementa el servicio de la deuda y las presiones a las finanzas públicas en esos términos, pero no del principal de la deuda. De hecho, el principal de la deuda, como se cambia a pesos, es decir, aunque lo tengas en dólares, tú lo calculas en pesos y como el peso se ha fortalecido, se ha apreciado, la deuda es menor porque la deuda está contratada en dólares, pero se calcula en pesos. Claro, y tenemos. Cambias primeros pesos por dólares. Entonces, en ese sentido, el principal ha disminuido. Eso está comprobado. Sí. Lo que está incrementando es el servicio de la deuda, es decir, lo que son los intereses. Bueno, también por ahí las comisiones, lo que sea, pero yo no sé si eso se ha incrementado. Entonces, hay dos fuerzas que están actuando en contrario. Lo que sí ha ocurrido, y esto es, es que en términos absolutos la deuda ha bajado. Absolutos se refiere a pesos y centavos directamente, la cantidad, no la proporción de lo que es. Y la proporción de deuda también ha disminuido ya. En el 2023 disminuyó y tiene los niveles más bajos. ¿Qué es lo que ocurrió en enero? Lo que ocurrió en enero y es lo que, como bien dices, nos pone, vamos a ir como en alerta. Bueno, vamos a decir esto. ¿Un corte? ¿Ya Arturo? ¿Ya de plano? Sí, Arturo, cada vez nos acorta mal los minutos, nos hace minutos de 50 segundos. Nos entrega minutos de 50 segundos. Fíjate, yo pensé que solo en las gasolineras, pero bueno, está bien. Vámonos a un corte y regresamos rápidamente. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla y los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este martes en punto de las seis de la tarde. Estará con nosotros el chef Lalo y vamos a estar comentando sobre algunos casos muy perturbadores de situaciones que se salieron de control en programas de televisión en vivo. Todo esto y más en punto de las seis de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosacáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios. Y bueno, estábamos hablando precisamente en el corte del tema de la deuda pública. Y deuda pública del país, no estamos hablando del Estado. El Estado también trae sus cositas, que traen sus cositas, las ha mejorado bastante, pero también trae sus detalles. Nada más que en el caso de la deuda pública de México estábamos viendo unos números que en 2018, de acuerdo con los datos oficiales, el saldo de la deuda pública era de 10 billones 480 mil millones de pesos. Esto quiere decir que al día de hoy se subió 4 billones 660 mil millones más en términos de economía, para hablarlos en comparativo y tener en perspectiva mejor lo que estamos diciendo. Porque realmente cuando uno se pierde con estas cantidades, es que en términos de peso de la economía, medido con respecto al PIB, el porcentaje en 2018 era de 43.6% de la deuda. Y pasó al año pasado, al 2023, al 46.5%. Esto quiere decir que subió 3 puntitos, vamos a ponerle, 3 puntitos, 2.9 puntitos, de lo que sea. Yo te decía, si es, vamos a decir, para voltear a ver, pero no para alarmarse. No, 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 México es de los que en términos de proporción del PIB, la deuda en proporción al PIB, es de los países que más baja proporción de deuda pública tiene con respecto al PIB. En Latinoamérica y dentro de los países de la OCDE, hay países, bueno, varios países, incluso lo sabemos bien, como Japón, Estados Unidos, o sea, superan fácilmente el 100, 150%. Ya quisieran el 100, ya quisieran deber el 100%, el PIB, no, de hecho es más, mucho más, en Estados Unidos sí tienen un nivel de deuda, entonces, este, va bien eso. Sí, yo también creo. Son indicadores macroeconómicos que nos indican que va bien, acabamos de hablar del tipo de cambio, ahora de la proporción de deuda que luego se refleja en el peso de la deuda. Lo que yo insistía antes de irnos a este primer corte es que lo que pasó en enero es lo que hay que estar pendientes. Lo que ocurrió en enero es que ante un gasto mayor, porque así está el presupuesto de egreso de la federación que se autorizó ante un gasto mayor en algunos rubros, particularmente gasto social, en enero hubo una menor recepción, menores ingresos públicos a los esperados y uno y uno de los factores fue precisamente el hecho de que Pemex no pagó. Pero porque ya había, por ahí creo que ya se empezaron a dar este, estos decretos y es para que Pemex no necesariamente... Sabes que Pemex ahorita trae, bueno, no es decreto para nadie, trae sus bronquitas y ser proveedor de Pemex es ahorita el infierno, están rezagados en los pagos, o sea, te mandan yo creo que a la fila y esto está generando también corrupción dentro de Pemex. Pero bueno, pero independientemente de esto es que entonces sí la diferencia entre ingresos y egresos en enero, si se vio ampliada, no significa eso que así vaya a ocurrir durante todo el año, seguramente hay ajustes, seguramente las dinámicas llevan a que los ingresos tomen su curso normal conforme fue planeado, no sé, pero lo que sí es cierto es que en enero ocurre esto y hay que estar pendientes esto. Claro, sí, porque además el déficit ya se había empezado a discutir desde el año pasado cuando se hizo el presupuesto, ya se sabía. Va a haber un déficit mayor, ya se sabía. Es lo que va a preocupar, pero fíjate cómo ahora está el déficit y porque lo... es que mira, en la teoría económica hay también mucha ideología. Mucho romanticismo y apasionamiento. No, hay mucha ideología de varios y dicen es que no tienes que ser ideológico en esto, pero tampoco en lo otro. Mira, la cuestión es que es algo que se dice, es que si se incrementa el déficit público va a haber inestabilidad y eso va a afectar el tipo de cambio porque los inversionistas van a haber incertidumbre. Ok, podemos entender la lógica de ello, pero no por eso eso es algo que va a ser realidad y en este momento ya se está viendo este diferencial en enero de la brecha entre ingresos y egresos, esta ampliación del déficit como algo que hay que tomar en cuenta. Y mira lo que está pasando, el tipo de cambio. Sí, 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 bajando. No es cierto, así sencillamente, no es cierto, no es automático. No, no, y digo, lo puedes ver con... Es una incertidumbre en finanzas públicas y se va a gastar automáticamente el inversionista a decir, me voy de aquí. No, no, y lo puedes ver, ahorita lo mencionamos, países como Japón... Y cuando alguien dice eso, que eso es automático y es lineal y así va a ocurrir, está haciendo más ideología que otra cosa. Que si A ocurre, entonces B y así se va. Entonces el D, eso es más ideología que otra cosa. Sí, yo creo que sí se toman muy a pecho esa parte con una cuestión emocional, yo creo que lo ven, donde dicen que la parte teórica tiene que funcionar porque así lo creo yo, así es lo que siento, es la visión que tienen ellos. Te decía ahorita... Disculpenos, economistas, amigos míos, que estemos diciendo sus verdades. No, no, es que no son su verdadero, lo que pasa es que sí hay que romper ciertos dogmas ahí que son, como tú dices son doctrinas, yo te diría, pues más bien son dogmas que nadie se ha atribido a siquiera a tratar de romper o a tratar de hablar. Las relaciones lineales en los procesos sociales no existen. Exactamente. Si alguien dice aquí a relaciones lineales en economía y que porque esto pasa automáticamente ocurre lo otro, si cambia A automáticamente cambia B, eso, eso ya los lleva a un plano, vamos a decir, de que de lo imaginario. Es como tener un amigo invisible, ¿no? Es como tener un amigo invisible, hablan con él y todo, eso es lo que pasa. Es como si funcionara de la famosa mano invisible así, de una manera lineal. Es que sí, efectivamente lo que tú dices es cierto, o sea, los procesos sociales, en realidad cualquier fenómeno en este planeta es complejo y cuando decimos que es complejo es que es multifactorial y no obedece nada más a un factor que desata otro factor, sino que hay muchísimos factores que están desatando muchísimos otros factores. El problema es entender esa complejidad para poder entender los resultados. Pero lo llevan a un plano de ideología, pero por lo siguiente, porque más es el deseo de que eso ocurra. Porque no están a favor de un gobierno actual, entonces sí, sí queremos que ocurra eso, que haya inestabilidad, que el tipo de cambio, porque entonces dices, oye, no estás razonando objetivamente, no estás siendo objetivo, estás pensando en lo que quieres que ocurra. Pero es que fíjate lo que me estás diciendo, o sea, que las personas que se ponen en esta postura, estaríamos hablando como si estuviéramos tratando con un fanático de fútbol, o sea, es decir, va a ganar mi equipo y te va a dar argumentos que en apariencia es lógico. Es una polarización. Pero no lo son. Y ahora dicen que es que el gobierno se polariza, discúlpame, pero a veces el polarizador eres tú, o sea, la otra persona. O sea, tú eres la que te estás polarizando, nadie te está diciendo que pienses así, pero tú piensas a partir de tu deseo. Claro, ahí sí coincido, sí coincido mucho que muchos de los dimes y diretes, de ambos bandos, no de uno, de ambos bandos, son más cuestiones emocionales donde uno le saca la lengua, otro le saca la lengua, y cada quien justifica sus razones. Y guardamos todos nuestros años de estudio porque queremos que todo funcione conforme el hígado. Claro, sí, 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 definitivamente eso es cierto, eso sí lo tenemos. Pero yo creo que aquí se debe privilegiar la cuestión técnica sobre la pasión. ¿Por qué? Pues porque obviamente estás dirigiendo un país, tú no puedes desearle al que va dirigiendo al país que le vaya mal al país, solamente porque te cae mal, o es el vecino de enfrente. A la economía le está yendo bien, se acabó, y puedes echarle la culpa o responsabilizar, o puedes decir es que así estaba ya, a la economía le está yendo bien y se acabó, por eso la economía ni siquiera está en discusión en estas campañas. Fíjate que es cierto, bueno, quién sabe, a ver, espérate dos semanas. No, 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 no va a estar, no va a estar, sí, viste la última encuesta esta que hace el Inegi sobre bienestar, cómo se siente la población. No, eso no revisé esa del bienestar. El 49% de la población que vive en ciudades dice que se siente de manera excelente. ¿En cuestión de qué? Es el nivel de bienestar subjetivo, porque es... Bienestar, ah, bienestar subjetivo, pero general. La gente declara, me siento así, me siento así, es una encuesta que se ha hecho durante muchos años. La de bienestar subjetivo, pero a lo que me refiero es general, no nada más un aspecto que puede ser el económico, el social, la seguridad. No es cómo se sienten. Y se sienten bien, ahora, ¿qué significa eso? Eso lo único que significa es, no es cierto, no es cierto que al país, vamos a decir, esté en el precipicio. Que lo perciban como algo malo, ¿no? Que como está, como estábamos antes, hombre. En cada campaña siempre el país se convirtió en el peor país, ¿no? De todos. Eso sí, sí nos ocurre. Sí, miren, aquí está. La felicidad de los mexicanos en su nivel más alto, y esto es el Inegi. Hay que recordar que el Inegi tiene su propia dinámica, su propia... Dice, el 48% de los adultos en zonas urbanas calificó con 9 y 10 su satisfacción. El bienestar... Tú hiciste un trabajo, ¿no?, de bienestar subjetivo. Sí. Sí, ¿verdad? Con Erika, don Juan. No mal recuerdo. Y aquí dice que por primera vez, en enero del 24, con respecto a enero del 2015, este, por decir así, pues este balance anímico general en México, que se califica, supongo que del 0 al 10, ¿sí?, alcanzó el 6.6. Es el máximo histórico que se ha tenido. En el mejor momento. Bueno, yo lo que sí, francamente, no creo que esto sea manipulado. No, 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 definitivamente el Inegi, sí, en eso sí, en eso sí. Ahora, ¿qué representa un indicador subjetivo como esos? Bueno, también podremos... Hay que tomarlo con cuidado, nada más. Con mucho cuidado. O sea, es decir, ¿qué quiere decir felicidad? Porque yo, francamente, en los indicadores subjetivos, sí creo menos. Si los objetivos, uno lo pone en tela de juicio. Pero, pero bueno, pero este, vamos, si el país estuviera en el precipicio y hubiera pesimismo, yo sí creo que ese indicador estaría en otro nivel. Sí, no, claro, estarían hablando, por lo menos estarían quejándose de algo y manifestándolo de alguna forma. Que yo creo que esto de la mejor, fíjate que no me ha puesto a pensar en ello, pero puede ser que te lleve a que los votantes les genere aún mayor apatía el ir a votar. O sea, no, no, no siento. Cuando hay problemas sociales, la gente normalmente sale, así como tú saliste a marchar ahí en España, que no tendrías por qué haberlo hecho. ¿Pero por qué no? No, no, a lo que voy es ocurrió algo. Porque no era sólo la ciudadanía, era una cuestión de la gente. Sí, pero a lo que voy es ocurrió algo y se salen. Pero si hubieran tenido... Una solidaridad ante las víctimas. Sí, pero hubieran tenido un nivel de bienestar como este y la gente a lo mejor ni siquiera sale a votar. o sea, no sale en los números que salió ese día en marzo no, no, claro que sí en España dices no, no, en el mundo, es decir, yo veo como un fenómeno cuando las cosas van bien, la gente no sale a votar o a intentar un cambio, las cosas, la verdad es que no lo hacen, cuando las cosas van mal la gente se convoca para ir mismo a hacer ese tipo de... no se hace un automático eso fíjate que siento yo que hay un sesgo incluso lo puedes ver con los teléfonos celulares, cuando tienes una una línea contratada con alguna compañía que te da servicio, sobre todo de pospago puedes tener el peor servicio, pero mientras a ti no te incomode, aunque tú sepas que es mal servicio tú no vas a ir a cambiarlo, pero lo cambias cuando ocurre realmente algo que te hace ir a cambiar ese servicio y entonces es cuando tú lo modificas lo mismo ocurre en los hechos sociales cuando realmente las cosas van bien o te molestan, pero no del todo, o sea tú no vas a mover un dedo para para cambiarlas, ya cuando te afectan ahí sí es donde... voy a dar otros dos datos que tienen que ver con esto de que la economía en este momento no es discusión, al contrario, creo que la oposición no puede manejar el tema de economía como algo malo, algo negativo, primero México está entre la tercera economía de las economías emergentes de mayor crecimiento tercero, la primera y segunda la primera es India y la segunda es China la tercera es México difícilmente vamos a subir arriba, pero en Latinoamérica quiere decir que es de las no, es mundial, mundial de las economías emergentes a nivel mundial ok, aquí nos están mandando Arturo un corte, vamos y regresamos rápidamente regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio son las 4 con 30 minutos escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana nuestras noticias una estación de Radiorama en el corazón del pueblo de Chihuahua se forja el futuro que merece el pueblo en Chihuahua somos trabajadores emprendedores audaces gente valiente hasta el final en el partido del pueblo representamos a hombres y mujeres libres niños y niñas jóvenes y adultos mayores te representamos a ti sin importar tu origen, tu cultura, tus creencias estamos contigo por un Chihuahua unido y próspero juntos este mensaje es patrocinado por el partido político local con pronunciamiento popular a favor de las mayorías sociales unidos por ti los gobiernos de acción nacional tienen algo en común generan resultados positivos en Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal Guanajuato rescató las estancias infantiles Querétaro ha invertido como nunca en obra pública Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado Yucatán según el Coneval ha reducido la pobreza y con un congreso de acción el cambio positivo es posible para todo México PAN De los que participamos en la contienda soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad cuando fui jefa de gobierno en 4 años disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos la estrategia abrazos a las y los jóvenes y ser impunidad a la delincuencia con inteligencia y coordinación vamos a seguir haciendo historia con honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia Morena esta elección tiene dos caminos continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz hoy la esperanza nos pertenece la esperanza de vivir en un país donde no tengamos miedo de salir a la calle miedo de enfermar miedo de soñar la esperanza de lograr entre todos y para todos un México sin miedo sin miedo al éxito por un México sin miedo Xochitl presidenta candidata de la coalición fuerza y corazón por México llegó la hora del cambio vota PAN continuamos en Solo Negocios Radio regresamos aquí a Solo Negocios mi nombre es Manuel García y bueno estamos platicando antes de irnos a corte de la situación de que la economía va bien va bien tú decías va en caballo de hacienda a ver seguramente no va como desearíamos pero francamente entre la estabilidad y unos indicadores positivos ahí está la economía es que la economía Luis nunca va como uno desearía o sea eso también es un hecho otro dato de lo que ya estábamos hablando al mero principio es este el peso mexicano es la moneda que del 2018 al 2024 a lo que va el 2024 que es que es prácticamente el gobierno de de Obrador también sí el actual gobierno federal es la moneda que más se ha apreciado frente al dólar bueno eso sí 14.85% en tanto el el franco suizo es la otra es un 10.30% cada vez más caro el franco suizo digo al final tampoco es que nos afecte a nosotros en lo personal ni tampoco como país el franco se se revalorice verdad es nada más una cuestión un dato estadístico pero sí sí coincido o sea al final la economía va bien no es por ahí o sea al final no es por ahí lo que tú mencionaste al principio del programa más bien yo creo que el tema el tema principal es la seguridad que para pues nuestra mala suerte ha sido el tema desde las últimas tres o cuatro campañas o sea no es nuevo tampoco que se ha grabado sí se ha grabado eso sí es un hecho se ha grabado o sea sí en todo el país sí por más ahí sí yo diría que por más que quieran vestir de despreocupación de no es problema de no es problema el tema de la seguridad no es cierto el hecho mismo de que haya territorios en donde no se pueda circular libremente ni siquiera el estado que ni siquiera el estado pueda circular libremente ese hecho mismo es muy preocupante claro claro fíjate lo que pasa en Haití si has visto lo que está ocurriendo donde escaparon más de tres mil reos y está y está ahorita controlado eso solo pasa en un país como Haití francamente Haití es un país que es un fracaso de estado desde hace mucho tiempo no no sí claro desde hace mucho prácticamente desde que dejó de ser colonia no ha podido consolidarse como estado pero aquí estaban diciendo que cerca que controla cerca del 80% del territorio del estado pero yo yo miré en términos comparativos México no estamos muy distantes de tener una cifra similar de un porcentaje que no controla realmente el estado que no quiera reconocer obrador eso es otra cosa pero si hay zonas que no controla definitivamente el gobierno federal entonces no es tampoco privativo o exclusivo de Haití yo creo que el más escandaloso es Haití en los términos que están pero el problema es que en México lo hemos normalizado o sea bastante como que ya lo pasamos a un problema del ciudadano cuídate haz esto protégete y no nos damos cuenta que el estado es el que tiene que resguardar o mantener la paz y mantener sobre todo una sociedad que no esté corriendo riesgos vaya algo tan sencillo como andar en carretera o sea así es y evidentemente también en una cuestión económica la seguridad pues obviamente juega un papel vital porque es la que te permite hacer precisamente los intercambios comerciales y si no se dan eso la confianza disminuye y evidentemente los intercambios comerciales también disminuyen entonces yo creo que si es un tema prioritario por eso te decía que si venían aquí los candidatos y que a lo mejor como ya ya ocurrió con la candidata de Morena Sheinbaum que en días pasados prometió un trolebus para Ciudad Juárez te comentaba yo ahorita en los comerciales que le hubiera convenido más hablar de que el gobierno federal tiene un plan para invertir en infraestructura en las fronteras para modernizarlas un trolebus es infraestructura no no pero digo es que a lo que voy un trolebus a quien beneficia a Juárez la infraestructura una infraestructura realmente en aduanas en diferentes rubros beneficia a Juárez y beneficia al país entonces eso es propio del gobierno federal que el trolebus lo ponga el gobierno local o el estatal si quiere pero es que es muy costoso no claro siempre que se habla de instalación de vías ferreas eso es muy costoso no sí pero lo que voy es pero ya ni los trolebus tienen vías férreas no te acuerdas que se estuvo ahí mencionando y no sé quién estuvo promoviendo que un tren entre Chihuahua y Juárez que no tenían la menor idea de cuánto cuesta el kilómetro cuadrado de vía no deja tú si era el kilómetro de vía el kilómetro de vía sí no pero aparte también la que qué tan qué tan operativo iba a ser eso qué tan rentable era esa operación o sea iban a terminar con pérdidas ahí o sea si tú haces la infraestructura nunca vas a recuperar tu dinero que no buscamos que el gobierno federal lo recupere es un hecho pero también a lo mejor para que lo mantengas operativo o sea esa es otra cosa pero también ya nos habían comentado cuando vinieron aquí los de transporte la complejidad que era precisamente porque también se había planteado un metro se había dicho que un metro aquí en Ciudad Juárez cosa también es poco menos que absurda siempre que se plantean esas cosas no se tiene ni idea sí y se hace desde la ocurrencia se hace desde la ocurrencia y desde la ignorancia claro sí definitivamente no no entonces bueno un trollebus obviamente con respecto al metro y con respecto a un tren es más barato pero también requiere de una gran inversión claro ahora si es infraestructura oye estoy leyendo aquí una nota que me llamó la atención pero es más política pero bueno dentro del contexto del que estamos hablando mira dice Fox revela o sea el presidente expresidente el expresidente Fox revela que intervino en elecciones de 2006 en favor de Calderón entre comillas pero dentro de la ley es una entrevista que le hicieron estás viendo estás viendo cómo están las cosas no yo creo que yo creo que es lo más prudente para el país para el país no para él para el país que se quede callado sí 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 porque eso eso que está diciendo es muy delicado es muy delicado sobre todo por quien está en el gobierno porque es el principal afectado de esa elección entonces lo único que están diciendo de por sí el señor no pero que se está revelando al sistema político mexicano esté el país esté el partido que esté o sea es el sistema político mexicano claro todas las instituciones tienen un alto grado de debilidad y de vulnerabilidad para hacer una democracia como que conocemos en nuestros países claro sí sí y además digo sus dichos partiendo de quién fue bueno desde el desde el come si te vas ya voy a perder el respeto sí 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 o sea es decir partiendo de quién fue o sea porque podemos decir bueno el tipo a lo mejor son ocurrencias pero es que fue expresidente fue bueno fue presidente es expresidente de repente ahora ya sacó sus ideas de la marihuana de bueno cosas que ya no tienen sentido en realidad que la verdad es que es lamentable muy lamentable el primero obviamente lo que dice y segundo la costumbre que agarró Fox de que los expresidentes rompieran ese pacto de meterse y hablar una vez que salieran del poder yo creo que tiene sentido que en cualquier país los expresidentes hablen opinen en este caso se han convertido como en muy activistas varios de ellos la verdad es que sí y no sé si eso abone más o perjudique más es una situación atípica de lo que uno consideraba lo cierto es que este señor cosas inteligentes no dice desde el 2000 poquito antes poquito antes poquito antes del 2000 no lo tenía no la verdad es que sí incluso fíjate en el marco de este 8 de marzo que yo creo que también mucho tienen que reclamar las mujeres a Fox con unos dichos pero también lamentables sí recuerdo varios lamentables que digo no vale la pena ni siquiera repetirlos pero sí es algo que estaba fuera completamente de lugar y los decía pues creyendo realmente que estaba en lo cierto que estaba bien entonces bueno yo creo que sí sería aquí prudente que Obrador ni siquiera hablara pero oye estás viendo que la niña risueña y vas y le haces cosquillas o sea pues ya ya por favor y menos en este tiempo por favor o sea que es muy delicado entonces este no hay quien lo frene al actual presidente y no hay quien frene al expresidente y de por sí ya traen su pique con lo del fuero pero bueno son cosas que ocurren oye Luis este también otro de los puntos que se habían dado y que ocurrió esta mañana y que afectó también cuestiones de dinero parece que no pero sí sí le pegó en la bolsa fue la caída de Facebook y de Instagram que se les fue un ratito el sistema y bueno las acciones pues les ha empezado a dar y las quejas y el problema va más allá de los memes por lo que no claro lo que pasa es que independientemente de lo de lo que se ha convertido estas redes sociales para la vida cotidiana para la comunicación en lo general para todas las personas bueno es muy importante pero también hay cuestión monetaria ahí o sea es decir claro o sea varios este viven de eso sí de la compra venta y del marketplace de cualquiera de las redes sociales pero pero si es un hecho fíjate que este tipo de noticias no deberían haber sido ni siquiera noticias y menos mundiales dado de que pues las redes sociales uno pensaría que no juegan un papel o no debieran jugar un papel importante en el ser humano al menos no lo jugaban hace 10 años y hoy en día parecen de ser de tal importancia que una caída de la red a nivel mundial y que se te vaya a lo mejor una hora de servicio se convierte en noticia mundial sí pero pero además se convierte en millones de dólares claro no no de pérdidas de pérdidas en acciones de pérdidas este en transacciones en muchas cuestiones que que se tienen de hecho la noticia yo la veía en la mañana decía no está mal tu teléfono Facebook de Instagram que estoy seguro que más de uno estaba checando el teléfono lo ha de haber reseteado varias veces otros pensaban ahora veo en las redes que yo no me había dado cuenta ¿no? no bueno es que una persona común y corriente al menos de aquellos años no debería haberse dado cuenta de lo que ocurrió o sea no pasó nada no pasó nada relevante pero pero los más jóvenes pues sí o sea se les cayó el mundo literalmente o sea se les cayó el mundo en cuanto las redes salieron porque empezaron a sacar a mucha gente de la red y este de estar en línea y tenían que volverse a conectar y muchos pensaron que los estaban hackeando entonces imagínate a nivel mundial de ese tipo de pánicos este de las cuentas que aparte es otro problema las cuentas ¿no? que tienen nos llaman a corte vamos a corte y regresamos rápidamente regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos haciendo una recopilación de las películas con los personajes femeninos más fuertes diferentes e interesantes de la historia del cine así que si a ti te interesa esta información pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine Quédese con nosotros ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo le van? Muy buenos días ¿Qué tal señores? Buenas tardes Hola, ¿cómo es? Mi nombre es Alejandro Salomón Un placer saludarles Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre estamos aquí Ya conoces las voces de nuestros contenidos Ahora Conoce sus rostros Conoce sus rostros Nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Sigue tu programa favorito interactúa con nuestros conductores y checa la información y checa la información del momento Súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Varias personas están sumándose ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Síguenos y crea comunidad digital con nosotros El Instituto para la Cultura trae para ti un fin de semana lleno de entretenimiento con el Festival Cultural Cabalgando por Zamalayuca Acompáñanos este 9 de marzo a partir de las 11.30 de la mañana frente a la ex hacienda El Ojo de la Casa Habrá talleres infantiles danza y comida típica En la música DJ Lee y las actuaciones de La Perla de Juárez Luna Norteña Armando Luna y su banda Luna Nueva Así como la actuación estelar de Los Norteños de Ojinaga Ven con tu familia y amigos Evento gratuito ¡Te esperamos! Continuamos en Solo Negocios Radio Bien regresamos aquí a Solo Negocios en el último tramo se nos está yendo rápido el tiempo con esto y vamos vamos con un tema ya después de lo que estábamos tocando de los otros temas que ya revisamos hay uno que es interesante y que a lo mejor aquí Luis tiene algo que decir la manera de queja no puede ser pero bueno la nota que se tienen es que y es a nivel nacional no estoy hablando de una nota que haya surgido aquí localmente se hace un reporte donde mencionan que carecen los jóvenes de habilidades blandas que las empresas están viendo que a veces el sentido común no está y por eso las empresas están solicitando habilidades blandas ya como requisito pero a ver si puedes comentar ¿cuáles son estas habilidades? bueno las habilidades blandas obviamente contrarias a las duras las duras son las técnicas son las cuestiones más específicas o propias del trabajo las blandas son las cuestiones más de sociabilidad de adaptarse a lo mejor al jefe de cómo recibe las instrucciones o cómo da las instrucciones la manera en que conviven dentro de de una empresa o de una organización se supone que son aquel tipo de habilidades también que no específicamente son son poco probable que sean sustituidas por inteligencia artificial además bueno te diré porque entre ellos está la capacidad de comunicarse o sea es la capacidad de comunicarse tanto oral como escrito y yo sí creo que se están perdiendo en esa manera porque yo sí he notado muchos alumnos gradualmente van subiendo tienen problemas para redactar redactar un ensayo tal vez sea el sistema que tenemos educativo que no no promueve hacer ensayos como en otros países que las tareas usualmente es un ensayo aquí es investiga copia o pega o revisa pero no es un ensayo propio tráeme tres memes del asunto y con eso sí bueno no tanto así que tres memes del asunto pero sí definitivamente en otros países ven un tema y dicen tráeme tu ensayo que no es otra cosa más que dame tu opinión referente a lo que estamos viendo o sea no no me repitas lo que estamos viendo pero además tu opinión expresada con claridad y con y fundamentada el discurso que se supone que se ha ido aprendiendo en una en la formación claro que se tienen incluso fíjate que que yo he visto varios este programas también enfocados hacia jóvenes en el desarrollo de habilidades blandas de diferentes organizaciones pero no se había hecho esto a nivel vamos a decir generalizado o masivo se hace obviamente alguna organización que inscribe jóvenes pues muy pocos en realidad para para llevarlo pero últimamente ha tenido un auge importante en esta parte de las habilidades blandas porque antes eran no muy socorridas sobre todo por los ingenieros los que trabajan en ingeniería recurren más a las habilidades duras oye pero ya que comentas esto en lo general en las universidades en las instituciones de educación superior y bueno particularmente donde estamos hay una estrategia para desarrollar estas habilidades blandas yo francamente la desconozco mira si hay y yo creo que NICS es donde más pero que hay porque yo me topo con el mismo problema hay muchos primero obviamente hay diferentes tipos de habilidades que pueden ser desde inteligencia emocional liderazgo influencia social ese tipo de cuestiones que a lo mejor no necesariamente se ven en las aulas como materias pero si se ven como programas aparte en otras instancias en el caso de la guasa j como el cove que tienen cuáles son las siglas del cove que significa centro de orientación y bienestar estudiantil centro de orientación y bienestar estudiantil que son como complementarias no son necesariamente de la currícula pero yo si creo que debieran ya entrar dentro de la currícula no es una estrategia que se vincule directamente con las carreras vamos claro si 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 definitivamente incluso se puede notar que como te comentaba en las carreras como ingeniería son menos comunes las habilidades blandas y también menos apreciadas porque no las ven como un plus pero la realidad es que cuando ya están trabajando obviamente es importante saber comunicarse con tu compañero saber entender lo que está pasando tu compañero saber pedirle las cosas y saber que a lo mejor cuando te las piden pues no lo tomes personal y te enojes y termines haciendo a lo mejor ahí un problema cuando no debería haber sido entonces detallitos como ese como a lo mejor la manera de hacer análisis yo creo que se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo gradualmente y ahora ya se está haciendo señalamientos a nivel nacional de que ven con preocupación que estas habilidades pues simplemente están haciendo falta hoy en día es lo que se la anotaba que están haciendo falta hoy en día en las organizaciones habilidades precisamente como las que te mencioné que era liderazgo influencia social inteligencia emocional y adaptabilidad eso es lo que están mencionando a través de diferentes cámaras y gremios como Coparmex Nuevo León están señalándola es decir no es un comentario más que está ocurriendo como que oigan échenle ganas en la parte de los complementos pero por ejemplo eso tú como profesor vamos a hablar tú ves esos problemas dentro de las aulas o sea ves en tus estudiantes independientemente del nivel de formación ya ves que hay falta de liderazgo de inteligencia emocional de adaptabilidad sí pero yo creo que es culpa del sistema del sistema ni siquiera voy a decir que de la prepa viene desde la primaria como que el alumno se le enseñó desde muy pequeño a repetir lo que decía el maestro y cuando lo evaluaban a vaciar todo lo que se le dijo y el que tuviera mejor memoria pues ganaba entonces luego pasaban a exponer y entonces saben que repetían lo que leyeron lo exponían ahí a lo mejor no lo entendían medio lo explicaban y sus compañeros mientras no les preguntaban pero no se desarrollaban habilidades de equipo de trabajo en equipo de trabajo en equipo a lo mejor de debate de justificar de análisis un análisis crítico de lo que está ocurriendo de que tengan su propia postura de que vayan a lo mejor ellos aportando elementos que no vienen en el libro o sea que están a favor o en contra no necesariamente bien que yo creo que eso ya cuando salen al campo laboral es importante y si marca la diferencia entre un profesionista exitoso y otro que no es tan exitoso la manera en que cómo pueden venderse sobre todo entre los más jóvenes entre 18 y 20 años y curiosamente en la cuestión de redacción yo sí he notado y lo he comentado con otros compañeros que cada vez presentan mayor problemas para redactar para hacer una carta para redactar para hacer un trabajo hacer un ensayo es más fácil que hagan ellos resúmenes eso sí lo hacen rápido pero ya cuando se le pide a lo mejor que haga una reflexión bueno y ahora con esto de los programas software de inteligencia artificial que tú le pides que te redacte algo y lo hace eso abonará o perjudicará al estudiante o abonará en favor de él a favor o en contra yo digo que es un arma de doble filo o sea yo no voy a quemar el chat GPT yo digo que es útil obviamente yo sí le he pedido haciendo ejercicios para entender bien qué es esto hazme un resumen de tal tema y lo hace hazme una exposición de mi clase y va y lo hace y lo hace no te estoy diciendo yo sé pero a lo que te digo que es un arma de doble filo es que por un lado si el alumno tiene estas capacidades el chat GPT se convierte en una herramienta muy importante ¿por qué? porque es un complemento es capaz de asimilarlas y ser crítico ante ellas no solamente crítico sino complementarlas o sea es decir haces un trabajo tú también traes lo tuyo lo juntas y haces un trabajo muy bueno que anteriormente ibas a llegar a lo mejor al 50% de esa capacidad bueno hay profesores en la universidad que es el espacio que yo conozco que no dejan ni siquiera sacar el celular a los estudiantes claro no yo creo que eso si está mal porque entonces como consultan ahí claro incluso incluso está la otra la otra parte imagínate que el chat GPT te hace la tarea ellos agarran un copy paste directamente lo pegan obviamente no están aprendiendo nada no están desarrollando ninguna habilidad es la parte negativa de a lo mejor de este rubro pero bueno yo sí creo que las herramientas tecnológicas están ahí para usar el alumno también tiene que tener una ética claro no claro sí 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 tiene que entender que si no está en el desarrollo de su aprendizaje pues no está no no le va a funcionar o sea va a llegar a una empresa sabiendo utilizar exactamente el día que se le cabe el internet se acabó el día se acabó el día laboral vámonos sí sí ya no hay más entonces yo sí creo mira es tan sencillo como esto uno aprende a sumar a restar a multiplicar a dividir en la primaria a lo mejor pero si le facilitáramos a los niños calculadoras a edades más tempranas tal vez pudiéramos estar avanzando en cuestiones de matemáticas en distintos grados sin embargo la calculadora la utilizan hasta secundaria creo ¿no? para algunos cálculos entonces es ilógico pensar que un ingeniero no va a usar una calculadora o sea que el sistema educativo finalmente en los distintos niveles no ha sabido cómo asimilar las tecnologías exactamente yo sí creo son dos cosas distintas asimilar la tecnología y desarrollar las habilidades blandas que se están perdiendo que estamos esperando a que una máquina habría que invitar a alguien que nos hable de eso un poco más de las habilidades blandas y de la tecnología no conozco de habilidades blandas y conozco varios sí conocemos gente pero que luego nos ayude a entender mejor esto ok pues bueno Luis se nos está acabando el tiempo no sé si quieras agregar algo no pues gracias por acompañarnos en este en esta edición de los martes de solo negocios y como siempre invitarlos a que mañana escuchen en este mismo espacio Alejandro Sandoval Alejandro sí Alejandro Sandoval que lo veo muy activo en las asociaciones hasta se pone traje y toda la cosa corbata así es Alejandro es Alejandro es Alejandro pero bueno pues precisamente él va a estar mañana aquí en esta cabina y bueno pues nosotros nos escuchamos el próximo martes le agradecemos su compañía y pues hasta pronto gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias prensa